Yo no curo, yo no curo enfermedades. La imposición de mano ayuda a desbloquear nuestro cuerpo energético generando un bienestar. Entonces, cuando yo mando mis manos, vos que estás en tu casa en este momento, por supuesto que vas a empezar a sentir algo, porque traspasa la energía, la cámara, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Perfecto. Empieza a sentir tu cuerpo como algo, mucha paz y siente un alivio y se empieza a desbloquear. Ah, perdón. Ahí está. Se empieza a desbloquear nuestro cuerpo y se deploma, ya sea para adelante o para atrás. ¿Sí? Ahí está. Vamos. Entonces, ahora vamos a hacer todo lo que quieran sumarse. No tengo ningún problema. ¿Te gustaría elegir a alguien? Alguien que sientas vos, que lo quieras hacer. No importa. Si son escépticos, si creen, no creen, no importa. No, yo prefiero que se animen y que digan yo, 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 yo. ¿Quién se anima? Yo me animo. Vamos a dar uno. ¿Querés venir? Venir, a ver. Bien. ¿Te querés parar? Sí, mi amor. Así que esto es importante que sepan, porque pueden llegar a sentir un cambio muy grande desde el momento de recibir esta... Bueno, vamos entonces, díganme ustedes, ¿cómo prefieren? ¿Así? Como vos quieras, tranquila, las cámaras te buscan. Bueno, ¿quién me ayuda para tenerla ella? Para sostenerla atrás. ¿Alguno de ustedes? Voy yo, voy yo. ¿Vas, voy? Bueno, mejor si quieren ponerse acá uno al lado del otro. El que se quiera sumar más, dale, venga. Más para acá, mi amor. Me da miedito que... No, miedo a los oscuros hay que tener. Bueno. Acá, sí. ¿Alguien más? ¿Querés? Sí. No, 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 no. Ya me he movido mucha energía hoy. Otra cosa diferente, no importa. Bueno, mi amor. Listo. Simplemente en este momento... No, no. Inhala y exhala. Y déjate llevar. Rápido. Suelte todo, mi amor. Vamos. ¿Quién me puede ayudar con él? No, yo te ayudo. Venga. Ahí estamos. Sí. Manten los ojos cerrados, mi amor. Con mucha fuerza. ¿Ayuda, Royto? Inhalamos y exhalamos. En este momento empieza a trabajar la energía en cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con cada uno de ellos? Puede ser que estén sintiendo todo lo que está pasando acá. Puede ser que estén escuchando. O puede ser que se sientan en un lugar súper... No sé. Puede ser que se sientan en un lugar verdoso, en la orilla del mar. Lucas, por ejemplo, en este momento se está sintiendo en un lugar súper lejano, hermoso. Y esta energía que se mueve en cada uno de ellos empieza a trabajar en donde más necesita. Principalmente, ella se llama... Eugenia. Eugenia. Eugenia está trabajando mucho en la chacra corona. Está tentada, Eugenia. Sí, puede pasar eso. Puede pasar. Le puede causar risa, llanto. Sí. Sí, puede pasar eso. Sulta todo, mi amor. Listo. Eso. Esto y mucho más es lo que van a vivir en el evento que voy a estar presentando el 17 de agosto. Y la mayoría de las personas que quizás de su casa nos está acompañando ahora van a empezar a sentir algo diferente. Sí, mi amor. Quiero que ponga tus manos sin decirte en dónde. Bien. Vamos. En la garganta. En la rodilla. Mira, vos que estás en tu casa. Sí, sí. Y que el viernes vas a pasar por una cirugía importante. Mañana es viernes, ¿no? Sí. Ok. Dale. Confía en tu médico que va a estar todo bien. Claro que sí. Ah, perdón. Sí. Ok. No, no llores. Simplemente confía en tus médicos. Sí. Digo médicos porque hay varios. Y va a estar todo muy bien. Sí. Ahora le vamos a pedir... Chorica bien. Vamos a levantarle el pasito. No, no, no le pregunte nada. Así con los ojos cerrados. Sí, perdón. Lo vamos a sentar así. Cuidado. Que se quede ahí. Inhalamos, exhalamos. Ahí está. Vamos, chico. Vamos, mi amor. Es un campeón. Ahora despacito. Vamos a levantar a Eugenia también. Sí. ¿Podés solita? Vamos. Vuelvan, vuelvan al asiento. Despacio. ¿Le vamos al asiento? Sí, por favor. Vamos. Se ha llenado el estudio. ¿Alguien más quiere? No sé. ¿Alguien más quiere ustedes? ¿Alguien se anima? Hay mucha gente. Que después no digan yo, me hubiera... Sole. Venga, dale. Un segundito, vamos. Vení, Sole. Sole, dale. Vení. Cinco personas. Ahí está, Juan. Vení, Juan. Dale, dale. Cinco. Que vengan cinco personas, dale. Me aparece el número cinco. Algo bueno, dale. Cinco, vamos. Cinco personas, venga, venga, venga. Vení para mí, dale. ¿Querés venir? ¿Gaby? Vení, Gaby. Vení, si vas a estar enseguida con nosotros. Vengan. Cuando quieran. No se animan, no se animan. Vení, mi amor. Gabriela. Hoy todo. Hoy todo. No tenés mic, no tenés mic. ¿Tenemos un mic de mano? Vení, mi amor, vos. Esa, ¿cómo yo? Vale. La que me peinó. Vení, vení. Ay, mi amor. Vergüenza y miedo no tienen que tener. Dale. Venga, venga, venga. Vamos. ¿Quién más quiere? Dale, vení, mi amor. La del medio, divina. Mirá todo lo logro que se viene para ella. Vení, vení, vení. Vengan, sí, es un segundo, vengan. A ver, sí, es un segundo, no pasa nada. Bueno, no importa. No se animan, no se animan. Vamos, vamos. Dale, ponete acá, mi amor. Bueno, empezamos con ella. ¿Me ayudas también así ya? ¿Querés ayudar? ¿Estás bien? De hecho, ahorita estoy llorando. Perdón. Sí. Bueno, Lucas, vení, Lucas. Sí, dale. Entra los ojos, mi amor. Por favor, acá, Lucas. ¿Lucy? Espera. Qué inteligente este chico, Dios mío. ¿El Juan? Sí. Muy inteligente. Sí. Sí, el papá también es igual. La familia, qué lindo. Es el orgullo de la familia. ¿El Juancito? Sí. Qué lindo. Sí. Sí. El orgullo del abuelo es, Juancito. Tremendo. Sí, mi amor. Tu abuelo, muy orgulloso se siente por vos, mi amor. Ay, chicos, está llorando. Sí, 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 porque su abuelo se siente muy, muy orgulloso por vos. Ahora, despacito, vas a sentir la mano de tu abuelo. Sí, mi amor, dale, vamos. Sí, búscalo. Dale, ahí está. Eleva tus manos. Búscalo. Así te hacía tu abuelo. Vamos, chiquito, que vos podés. Ahora le vas a abrazar a tu abuelo. Búscalo. Te está mirando, mi amor. Eleva tus brazos. Búscalo. Abrilo. Le está tocando la cara en este momento a tu abuelo. Qué lindo. Sí. Sí. Le está tocando la cara. Gracias. Abrázalo. Abrázalo. Qué. Que lo que más deseaba era el abrazo de tu abuelo, mi amor. Y tu mamá en este momento, Gabriela, me está mostrando unos libros hermosos. Y dice que esta presentación que se acerca para vos y tu humilde presentación. No digas eso, hija. El pequeño detalle que le falta en la tapa, le vas a agregar después. Te amo tanto. Eleva tus brazos buscando a tu mami. Hay una mujer muy elegante, hermosa. Ahí está. Quiere que saques el anillo que te había regalado ella, por favor. Y ahora te lo va a colocar ella. Este anillo yo le regalé. Es un humilde anillo a mi hija, pero a mí me encanta el mar. Miren el color que tiene. De hecho, cada vez que mi hija se conecta con el mar, con el agua principalmente, estoy conectadísima con ella. Vamos, hija. Y tu gran sueño, mi amor, es tu casa. La casa. La casa que tanto soñas para tu familia. Sos muy joven, pero siempre estás pensando en la casa. Así que, de cumplir el gran sueño de tu mamá, que pueda tener su casita como vos querés. Mi amor, dale para adelante por este sueño. Vamos. Gracias, Dios mío. Ahora le vamos a ayudar, despacito. Ay, sentarte despacio, mi amor, despacio. Ven para acá que te quiere dar un abrazo a tu abuelo, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias, hijo querido. Te felicito porque vas logrando todo. Tu gran sueño. Y esto, y mucho más lo que se viene para vos. Ay, mi niña, te amo tanto. Ay, tiembla de moción, tu abuelo, mi amor. Espero que guarde mi pañuelo. Y que tengas siempre con vos. Y que tengas siempre con vos. Gracias. Gracias, en serio. Dios. Venía... Bueno, no tengo micrófono. No, que venía, vine para acá, estaba en el control, porque quería buscar eso, quería encontrar una palabra de él. Hace poco trabajo acá, y él justo se falleció antes de que yo entrara a trabajar acá, y siempre fue el sueño de su vida, de mi vida, y de él que me acompañó siempre. Siempre, siempre soñó con que yo esté trabajando acá en la tele, y yo también lo soñé, y nada, siempre dije, qué lástima, cómo no me pudo ver acá cumpliendo mi sueño, y bueno, parece que me vio. Siempre te acompaña. Y dice que vas corriendo atrás tuyo, y a veces al lado tuyo, porque no quieres llegar tarde. Entonces, siempre trata de llegar un poquito antes. Y eso está perfecto. Hay que llegar siempre en horario, y tiene que ser el último en salir, hijo, como era tu abuelo. Vamos, dice. Así era, sí. Ay, tío. Gracias, en serio, de verdad. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. A ver, Gabriela, nos contás tú. Por favor, mi amor. Vos sabés que me sorprendiste con dos cosas muy puntuales. Acá diste un poco el significado del anillo, pero allá me dijiste, mi mamá me dijo, ¿no?, a través tuyo, que ella puede caminar. Está caminando. Sí. Estuvo dos años y medio, muy inválida. No tengo una explicación. Será la energía. Soy un poco escéptica a veces. Pero me hablaste de otras cosas que no las voy a contar ahora. Y sí, algo muy personal, por supuesto. Y son tal cual, me las dijiste. Mi amor. Tal cual. Simplemente soy un puente. El anillo me lo dio antes de irse. A él se le gusta mucho el agua, dice. Así que, gracias. A vos, por favor. Mi amor, ¿y con la casa qué pasa? Mi nombre es Ari. Y... Linda, Lari. Estoy luchando por mi sueño, que es acá trabajar en el canal. Y sí, batalló mucho por terminar la casa y que esté para mi mamá. Más que todo. Así que me llegó mucho lo que comentaste. Por eso, estoy un poco sensible. Ay, gracias, mi amor. A ver. Bueno, vamos a hacer que se siente. Gracias, gracias. Gabi, te vemos en un rato, si podés. Gracias. ¿Sí? Ella va a estar contándonos sobre su libro en un ratito. Enseguida. Adelante, adelante. Gracias, Gabi. Gracias, Aristia. Gracias a ustedes. Qué fuerte. Vamos a leer. ¡Uf! ¡Todo! Yo no puedo creer esto. ¿Te parece que compartamos unos mensajes? No te quedes mudos, dice tu abuela, que tengo que dar un abrazo y así me voy. Tranquila, por favor. Ay, muy delicadita ella. Ay, un perfume tiene. Sí, mi amor. No te enojes más. ¿Escuchaste? No te enojes más.